Un día, así un buen tiempo ya, llegaste a mí y me enamoré de ti Trajiste contigo mil juramentos, palabras que yo creí Hoy dime, ¿por qué? ¿Por qué mentiste? Hiciste que yo te quisiera, hiciste que mi vida entera, mi vida entera fueras tú Yo ya no quiero más pensar en ti, pero te extraño Hiciste que yo te quisiera, hiciste que mi vida entera, mi vida entera fueras tú Un día, hace un buen tiempo ya, dijiste adiós, así nada más Como si nada, como si yo no te amara Hiciste que yo te quisiera, hiciste que mi vida entera, mi vida entera fueras tú Yo ya no quiero más pensar en ti, pero te extraño Dijiste adiós, así nada más Como si nada, como si yo no te amara Como si nada, como si yo no te amara Hiciste que yo no quiero más pensar en ti, pero te extraño Hiciste que yo te quisiera, hiciste que mi vida entera, mi vida entera No era tú, eras tú Hiciste que yo te quisiera Hiciste que yo te quisiera Gracias.